para todos los que las personas que nos están viendo quiero decirles que me siento muy feliz por estar aquí por primera vez en colombia como solista ya esté mostrando mi primera producción discográfica que se llama 100 litros de tequila y espero ganarme el cariño de todos ustedes humildemente espero ganarme el corazón de ustedes con mis canciones y los invito a que me vean a que me sigan a mis redes sociales que es steven sandoval la voz del mariachi en el facebook y en mi instagram los invito también para que me sigan como steven sandoval guión bajo oficial y en mi canal de youtube también como steven sandoval y estamos promocionando juan fíjate que estamos promocionando la canción de a los cuatro vientos espero que se oiga aquí en todo colombia ese tema porque es muy es muy bueno y vale la pena si gusta te puedo cantar un pedacito para que la gente que nos está viendo o que nos va a ver que lo conozcan que lo conozcan este y no nos sigan en las redes sociales ahora sí que aquí tengo un mariachi ahora sí que parece mariachi mira jajaja pues mira ahí te va un pedacito de este tema que se llama a los cuatro vientos y dice así deje que el llanto me bañe el alma quiero llorar quiero llorar traigo sentimiento quiero gritar a los cuatro vientos que no soy nadie que no soy nadie que nada valgo sin tu querer mujer mujer ahí tienen un pedacito de este grandioso tema del señor tomás méndez son inéditas algunas canciones y luego covers también vienen algunos covers también pues mira este tú sabes que en mi disco traigo dos temas ahora sí que de de paisanos suyos de aquí de colombia que es la tierra del olvido de carlos vives y de pipe peláez la de tan natural es es un tema son unos temas depende por acá paisanos de ustedes ahora al estilo de steven sandoval espero que sea de su agrado y que les guste mucho lo grabé en el rancho de don vicente fernández fernández este disco si así es tuve la dicha y la fortuna de grabarlo ahí si es un es un privilegio este el señor a veces llegaba ahí al estudio cuando estábamos grabando la música y se sentaba en su sala y no más a veces cerraba los ojos pero oía la música y no más me movía la cabeza como diciendo se oye muy bien muy padre a veces hemos platicado algunas anécdotas ahí y me la llevo muy bien con él es un gran señorón el cual estoy muy agradecido y muchas gracias le mando un saludo desde desde colombia a don vicente fernández aquí lo presento mi primera producción discográfica 100 litros de tequila y vienen 14 temas muy buenos se los recomiendo este disco vamos a dejar aquí varios varios discos o los pueden encontrar en todas las plataformas digitales también ahí lo pueden encontrar steven sandoval la voz del mariachi y arriba colombia sí señor gracias